Le doy 20 minutos para que me deje impecable todo el salón. Y si me sobra tiempo, haga lo que quiera, denlo por hecho. Hecho en el balde, ni lavar antes ni luchar después, limpiar y dar ritmo a la vez. Pero ¿cómo lo hice? Hecho en el balde, hecho por Johnson.